Tocatango, Tocatango Hicen los negros con el tapo Tocatango, Tocatango Y en el mandín que aquí lo sacó En Buenos Aires se quedaba Para el servicio o para pedir Fue el oficio de mi gran Que se iba a mucho, sí, por mí Cuando fue el tal de burro seó A la guerra los mandaron Muchos de ellos regresaron Sin un brazo y sin razón Tocatango, Tocatango Hicen los negros con el tapo Tocatango, Tocatango Y en el mandín que aquí lo sacó Tocatango, Tocatango Hicen los negros con el tampón Tocatango, Tocatango Y en el mandín que aquí lo sacó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!